Música Señores, en Doña Pula tienen el canal puesto Esto es increíble Esto, la verdad que es bueno Tener amigos, amigos como Anthony Señores, dijimos al principio Rafael de Olio Ya ustedes están escuchándolo hace un ratito Que lo estoy mencionando Rafa también es igual que nosotros Que él cree que sabe de carro Él cree que sabe de carro Entonces, como nosotros que creemos que sabemos Entonces, nos atraemos a hacer un programa aquí Don Rafael de Olio Buenas tardes Bienvenido Muchas gracias Gracias por la invitación Mire la cosa Mire que sonografía tiene usted ¿Es internacional o no? Totalmente Usted que tiene su experiencia En los estudios de televisión y de radio ¿Es internacional o no? Absolutamente de acuerdo Nada que envidiar Mire el piso ¿Está viendo el piso? ¿Eh? ¿Está viendo el hello way? ¿Eh? Muy bien, muy bien A ver Atolete Ponle Actívale el monitor Actívale el monitor abajo Con lo que él va a hablar De una vez Rafa, cuéntale Buenas tardes primero ya Es que Rafa es muy amigo de nosotros Mira ahora Mira Eso es tecnología 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 de punta Eso no es otra cosa Eso es tecnología Eso Rafa, cuéntanos ¿Qué te trae por Santiago? Porque este hombre Es de los capitaleños Que no habla con la L Esa L Pronunciada así De nada Él te habla normal ¿De dónde tú eres Rafa? Bueno Yo soy del sur profundo Yo sabía que tú eras del sur Elías Piña Yo sabía que tú eras del sur Yo sabía que tú eras del sur Sí Pero tampoco la R Se te siente Mis padres me llevaron Muy tempranito a la ciudad A la capital de Santo Domingo En Santo Domingo Y consideró que Tanto de Barahona De Pedernales Elías Piña Elías Piña Tú casi eres haitiano Tú casi eres haitiano Tú naciste en este lado de casualidad Estamos al lado de nuestros hermanos haitianos Así es Así es Lo importante de eso Es un relajo con Rafa Lo importante de eso Es para que la introducción Sea un poquito más amena Ustedes saben que yo lo hago Con todo el que viene aquí Y más cuando es amigo ¿Verdad? Decía tú Rafa Claro, claro Y romper el hielo también A veces se pone nervioso Cuando estamos frente a las cámaras Embute Eso de Del miedo escénico Eso puede ser Los primeros 15 segundos Porque cuando tú tienes capacidad Yo me siento aquí Yo me siento aquí Dos horas Todos los sábados Y el productor Que es Tito Me pelea Vamos a hacer un guion Vamos a hacer un guion Y a veces tú ves que ya lo jueves Tiene un guion listo Y me lo manda Y yo rompo el guion Pero tú sabes Por qué es eso ¿Verdad? Eso es por el conocimiento Que tú tienes Porque tú no lo puedes romper Y yo Decía el gran Jackie Núñez Que ese pequeño temor escénico Es importante Por ejemplo Es el que ayuda A tener el tacto Y el cuidado De pensar lo que vamos a decir Y adicionalmente Hacer el digamos El crossover Más o menos Entre posiblemente Hablar sin cámaras Y hablar con cámaras Sea algo natural El timbre no es fácil Rafa cuéntanos ¿Qué te trae por Santiago? Bien Como somos amantes De la movilidad eléctrica Amantes de la tecnología Amantes de la ecología También La protección al medio ambiente Y amantes de la eficiencia Cómo hacer más Haciendo menos Y también aprovechando los recursos Entonces vinimos a tu programa Para invitar formalmente A que podamos Darnos cita En dos cursos De trascendencia Que vamos a dar Aquí en Santiago El 29 y 30 De este mes Vamos a dar El viernes 29 El primer curso De conversión eléctrica Poder tener el conocimiento De un vehículo De combustión interna Un vehículo térmico Puede ser de gasolina O de gasoil Poder sustituirle Ese motor E instalarle Un motor eléctrico De alta eficiencia O tecnología Tesla 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 no la marca Sino Tesla El ingeniero Tesla Que Nicolás Nicolás Tesla Rafa una pregunta Ese es el primer curso Que se va a dar ya Formalmente Es el primer curso En Santiago Ya que el viernes 22 Daremos en Santo Domingo El primer curso De conversión eléctrica En el Instituto Técnico Salesiano Y en Santiago Daremos el 29 El primer curso En el Instituto Politécnico De Santiago En Ipiza 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 Que el público Que quiera también Participar Y sepa Como Como nosotros Como nosotros Convertimos El carro Normal El carro de combustión Interna A eléctrico Vamos a hacer Un preámbulo En el tema De las opciones Que ya tenemos De tener un vehículo Original eléctrico Hecho por cualquier fabricante Y también poder Tomar un vehículo Ya que tenemos En nuestras manos Que tenemos acá En el país Que hizo su Su trabajo 5, 10 años 15, 20 No importa la edad Y poder darle Una nueva vida Teniendo La posibilidad De instalarle Todo el equipamiento De motor eléctrico Módulos Y baterías Para poder Darle un uso Más aprovechable Más sostenible Y también Más económico Por el tema De que Nos vamos a ahorrar En el pago de combustible Nos vamos a ahorrar También En la mano de obra En el mecánico En el aceite En la bujía Y todo lo que conlleva Un motor de combustión Que tiene 3 mil piezas En donde En cualquier momento Nos falla una Y cuesta Versus La conversión eléctrica Que van a ser Menos de 100 piezas Y obviamente No se viven dañando El kit De conversión Tiene Una expectativa De vida De un millón De kilómetros Que si eso Lo dividimos En años Son aproximadamente Unos 30 años O sea que yo puedo Usar un kit En uno Dos Y hasta en tres vehículos En todo su periodo De vida En cuanto a las baterías Tenemos la opción De usar batería de plomo De usar Baterías De gelatina Pero la más Apropiada Son las baterías De litio Ya la batería De litio Ya todo el litio Rafa Tiene ahí una ventaja De poder Tener más Disponibilidad De carga Y también Un periodo De vida mayor Estamos hablando Superior a los 8 años Entre 8 10 Podría ser hasta 12 años Que una batería Te pueda durar O sea que si el kit Me dura 30 Y la batería Me dura 10 años Pues entonces Yo pudiera tener Tres cambios O dos cambios De baterías Con un mismo kit Y realmente Cuando le tiramos Número Cuando tú dices kit ¿Qué es? ¿Qué es? Kit me refiero A el motor eléctrico Me refiero A la controladora Que va a convertir La energía de DC En AC Ahí por ejemplo Estamos viendo Un motor Con un diferencial Acoplado Aquí estamos Sustituyendo La transmisión Mecánica Del vehículo Que es la otra opción Yo puedo reutilizar La transmisión Mecánica Original Y el hecho De decir mecánica No es que voy a estar Pasando cambios Es un motor Con un diferencial Ahí yo acoplo Y ahí yo tengo Ya una transmisión Manual Con el motor Eléctrico O sea Aquí reutilizo La transmisión Manual La cual ya viene Adaptada Originalmente A la punta De ejes Y al diferencial Entonces hago Naturalmente Ahí reutilizo Lo que tengo Me va a salir Más económica La conversión Porque estoy Reutilizando Las piezas Originales Del vehículo Solamente Le adapto O le agrego Ese motor Eléctrico En sustitución Del motor De combustión Sea de gasolina O de gasoil Obviamente Tengo Que tener Presente Y en cuenta Que La transmisión Mecánica Me va a permitir Conectarme Como decía Directamente A la punta De ejes O Al diferencial Y solamente Utilizar tres cambios Uno hacia adelante Para Variar la velocidad Con el acelerador Neutro Y reversa Que no haya Una confusión Que bueno Que tú Resaltas eso Porque Al principio Ya de hace Tres o cuatro años Atrás Aquí se hablaba Mucho De que Ay Que si el carro Es automático Para convertirlo En eléctrico Hay que ponerlo Manual No es que Hay que ponerlo Manual No No Tres cambios Como bien Explica Rafa Reversa O reversa Neutro Y pa'lante Usted no va a estar Pasando cambios No Eso Un Eso no existe En la conversión Para que no haya Confusión Porque recordamos Cuando al principio Se empezó a hablar De conversión Hace cuatro O cinco años En el país Se venía diciendo El carro Hay que volverlo Manual No Es tres Cambios Que se van a utilizar Aunque su transmisión Sea de cinco cambios Aunque sea de cinco cambios Puede quedar como opción Si quiero dejarle Los demás cambios O lo condeno solamente A esos tres cambios Obviamente Obviamente Es así El hecho De que esa transmisión Fue diseñada Para un motor de combustión El cual Permanentemente Está girando En el motor eléctrico No tengo esa condición De giro permanente Por lo tanto Ha de ser Solamente Cuando piso el acelerador El motor eléctrico Empieza a girar Dejo Entonces Si no acelero Obviamente Si estoy parado El motor eléctrico Está totalmente En stand by Y en esa conversión Que se haga Rafa ¿Cómo podemos Regenerar el vehículo? Muy bien Interesante tu pregunta En la misma inercia Del movimiento Cuando estoy acelerando Cuando estoy pisando El potenciómetro O el acelerador Como vamos a decir La corriente Va hacia el motor Cuando Suelto el acelerador El giro Que permanece En el motor Hace entonces Que la corriente Venga del motor Hacia las baterías Entonces se da La regeneración Para poder Aprovechar ese movimiento Y Producir energía Que nos dé Una buena carga A las baterías El cliente O el usuario Que baje de Jarabacoa En este motor Va a regenerar Casi a 100% La batería Porque realmente La bajada Lo va a ayudar bastante Eso es un palo Sí Una pregunta Jarafa Por ejemplo En el país Que si tienes el dato Desde luego ¿Cuántos vehículos Se han convertido? Que tú sepas Que yo sepa Unos tres vehículos El primero El señor Pedro Gómez En San Francisco De Macorís Tiene una Tacoma Convertida En el 2016 Y en Santo Domingo El amigo González Manuel González Tiene la conversión De un Daihatsu Una furgoneta Daihatsu Convertida Desde el 2017 Sé también De un tercero Un amigo Que hizo también Un pequeño Jeep Que también Lo convirtió A eléctrico De manera Individual Empírica Eso que estamos Viendo ahí ¿Qué es? Mira Ahí estamos viendo Por ejemplo Un motor eléctrico El cual Se le coloca Esa tapa O esa Lámina De aluminio Ahí está También el coupling Con el cual Vamos a Acoplarlo Al eje De la transmisión Aquí en ese punto Ahí se acopla El eje de la transmisión Para poder transferir La fuerza motriz O los caballos de fuerza Del motor eléctrico A la transmisión ¿Qué tiempo Puede durar una conversión? Una conversión Puede durar Más o menos De dos a cuatro semanas Dependiendo de la velocidad Con que El mecánico lo haga Fíjate que Acá Vemos Es opcional Tú dejarle el plato De fricción O eliminárselo Puedes hacerlo De las dos formas Cuando tú se lo dejas ¿Qué sucede? Si tú se lo dejas Puedes usar el cloche Para tú Meter o sacar un cambio En este caso O si tú No se lo pones No tienes No manejas cloche Y puedes pasarlo directamente Los tres cambios O sea Si yo le disminuyo El plato de fricción Aún así Yo puedo pasar el cambio Sí Deja de acelerar Y pasas el cambio Sincrónicamente 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 Esas son cosas Muy importantes Porque En el proceso Van a venir Muchas cosas Que una persona Curiosa No que sepa De vehículos Hay curiosos Que saben más que tú De una cosa Hay curiosos Que te preguntan Te hacen preguntas Que tú dices Oh Pero este es un experto En el área Es curioso Es curioso Es curioso Por ejemplo ¿Qué peso Tú Transfiere O qué peso Tú quitas Y pones En una conversión Promedio Promedio Tú puedes estar Eliminando 1800 libras Y puedes estar Agregando 1900 libras Por el peso De las baterías Como siempre Demandamos De una buena autonomía Vamos a poner ¿Cuál es el promedio De autonomía Que se están instalando En el país? El promedio Va de 130 kilómetros Hasta 250 kilómetros Si tengo un banco O dos bancos De baterías Cuando tú dices El battery pack Ese banco ¿Cuántas celdas Hay más o menos? Va a depender Del voltaje Con que voy a trabajar Puedo trabajar Con 96 voltios 108 voltios Hasta 144 voltios Puedo trabajar En una conversión Como Mercanológicamente Le llamamos Retrofit O sea Un retrofit Vamos a Normalmente Trabajar Entre 96 voltios DC A 144 voltios DC Recordando Que los vehículos Originales Ya vienen Con un bus De DC De 400 voltios De 800 voltios Por ejemplo El Taycan O los fórmulas E Que vienen Con 800 voltios Y normalmente Los Tesla Chevrolet Y todos esos eléctricos Trabajan en 400 voltios Nosotros En lo que son Las conversiones Vamos a trabajar Entre 96 Y 144 voltios Dependiendo de eso Serán las cantidades De celda Pueden ser 32 Pueden ser 64 En el caso Del curso De las baterías Que nosotros Le vamos a presentar Que le vamos a mostrar Que le vamos a enseñar Al que haga el curso De la batería Sabes que han mencionado El curso de la batería Y realmente Omití O no llegué A aclarar Que el día siguiente O sea El sábado 23 en Santo Domingo Y el sábado 30 de octubre Vamos a tener Un curso Perdón En Santiago Es 29 y 30 En la capital Es 22 y 23 Exactamente Para que el público Sepa Y no se confunda Y no se confunda Ese curso Del sábado Es de configuración De baterías De litio Para uso Industrial Y múltiples Propósitos La idea Es que El asistente Que tome este curso Tenga la capacidad De poder Ensamblar Configurar Y diseñar Cualquier banco De baterías Para uso Automotriz Para uso solar Para uso En el hogar O uso En ambientes De telecomunicaciones Donde se usa hoy día Baterías de plomo O baterías De gelatina Ya vamos a poder Usar baterías de litio Saber que cada día La batería de litio Son Menos costosas Eso va a abrir Más eficiente Son mucho más eficientes Menos peso Menos contaminante También El tamaño físico Tito Las fotos Donde están Las baterías Normales Con relación Al tamaño Y o peso Para que el público Vea Y Rafa Explique Que se puede Diferenciar Tanto en Tamaño físico Peso Y la diferencia Que hay En eficiencia energética Porque esa es una cosa Que casi nadie maneja Aquí Digamos que la comparación Ha de ser 3 a 1 Una batería De plomo Tendrá El tamaño En donde El equivalente De litio Es la tercera parte Del tamaño Pero 3 veces La capacidad Y en el peso También Es más reducido Vamos a considerar Que el peso Es Prácticamente Un 40% menos El peso Oye Es mucha la diferencia Es mucha la diferencia Mira que una batería De esa de 6 voltios Pesa De esa de inversores Eso Es como 90 libras Considerando Un peso promedio 200 libras 150 libras 100 libras Hay maria En tamaño Y en peso Y ojo Vamos Estamos viendo Por ejemplo Este modelo De batería De litio Pero vamos A batería de litio Tipo Tipo lápiz Como La 3850 La que ha diseñado La marca Tesla Por ejemplo Esas están Multiplicando Por mucho La capacidad Y reduciendo El tamaño Que también Ahí Hay que Honor a quien Honor merece Que realmente La capacidad De diseño De los amigos De Tesla Es admirable En ese aspecto Tanto en el ambiente Automotric Como en el ambiente Aeronáutico En la aeronáutica Esa gente Está dando cátedra Ahí Si Tú manifestabas Sobre el guía Tipo Del plat Del plat Pero realmente Elon Prácticamente Ha copiado El guía Que tenía El auto Fantástico En ese aspecto O sea No es nada nuevo A nivel automotriz Obviamente Creíamos que era Algo Lejano Pero realmente Ya no lo es Porque ya lo tenemos Y tú vas a ver Ahora como Otros fabricantes Van a copiar Lo mismo En los motos Llevando muchas cosas De la aeronáutica Y del espacio A los carros Si Importante señalar Fernando Que después de este curso Muchas personas Van a sentirse Motivados A El que tiene un taller Agregar una división nueva El que andaba buscando Una forma de negocio Nueva Va a poder encontrar aquí Respuestas Adicionalmente La misma inventiva Del dominicano Que tú sabes Que siempre Sobresale Se va a poder Explorar En otros campos En donde El parque vehicular Que nosotros tenemos Supera los dos millones De vehículos Tanto En todo ¿Verdad? Hay Chatarras Hay clásicos Hay vehículos promedio Y Tenemos entonces Con eso Un gran campo Para eso Más adicional Que por la posición Geográfica En que estamos Me veo también A futuro Que nosotros Seamos un centro De conversión Para otros países Pero tenemos que Capacitar Además Geográficamente Estamos bien ubicados Estamos muy bien ubicados Y sobre todo También Producimos Energía solar Permanente O sea Los 357 días Del año Tenemos sol Radiante Para poder producir La electricidad Con que vamos A cargar Los carros Eléctricos Y eso es Un provecho Que no lo estamos Haciendo Como debe ser Pero entiendo Que vamos Poco a poco Avanzando Y progresando En este tema Son datos Muy interesantes La persona Por ejemplo Y el costo De los cursos El costo De los cursos Son 8500 pesos De lo que se equivale A 150 dólares Importante También señalar Que el curso presencial El valor del curso presencial Es 300 dólares Por cada curso Y lo estamos Lo estamos dando En 150 dólares Cada curso O sea Dos por uno Vamos con esta llamada Buenas tardes Buenas tardes hermano Hello Si me escucha Está lejos Tito Rojo Ayúdame con el monitor Que se oye muy lejos Saludos Adelante Bien Yo quiero hacer Una pregunta A ver Que usted me puede contestar Que vehículo uno puede comprar Que tenga el punto negro Más flexible Que los otros vehículos Porque hay vehículos Que Que los motoristas Y los peatones Le piden a uno A la calle Y uno puesto en accidente Hello Formula Formula la pregunta Nuevamente Repita la pregunta Hay unos vehículos Por ejemplo Que tiene el punto negro En la parte del retrovisor Que a veces Se le pierde el peatón A uno Los motoristas ¿Qué vehículos Usted me recomienda Que tenga Este punto más Flexible Visible Para ¿Usted se refiere Al blind spot system O sea Usted se refiere A los puntos ciegos Exactamente Ya Ya Mire Yo le voy Le vamos Le vamos a brindar Este dato Le vamos a brindar Este dato Ya Los vehículos Modernos Lo implementó Volvo Hace muchísimo tiempo Yo tuve Un S80 En el 2007 Donde El retrovisor Tiene una camarita Debajo El espejo Retrovisor Tiene una camarita Debajo Y la camarita Está dirigida Hacia el punto ciego El punto ciego Va Para que nos Entendamos Desde El vértice Que sale Desde La parte superior Del retrovisor Se abre 10 metros Hacia atrás Del carro Y 4 metros De ancho Es un ángulo agudo Arranque en cero Se extiende 10 metros A lo largo Y 4 metros De ancho Ese ángulo Se vuelve Ese es el punto ciego Las camaritas Están dirigidas Hacia el punto ciego Si usted no tiene Un carro Que tenga El blind spot system Ya como lo tiene BMW Mercedes Ben Los Tesla Que bien decía Rafa ahorita El pueblo ya Muy moderno Keep lane Asis Es un sistema Que te rastrea Te escanea Las rayas blancas Que están entre carriles Las lee Y cuando tú te pasas Para allá Bueno eso va junto Con el sistema De punto ciego Si no tiene Si no tiene un carro Moderno Yo le voy a enseñar Algo hoy Este es su carro El retrovisor De este lado Y el retrovisor De este Usted lo pone Más 90 grados Que usted pueda Me explico En vez de tenerlo Así O así Así casi no hay Pero para que me entienda Mientras más ángulos Rectos Usted forma Con el cuerpo Del vehículo Y su retrovisor Menos punto ciego Tiene Hay mucha gente Que le llama Punto negro Hay gente que le llama Punto ciego Hay otra que se llama Que no ve Yo no veo un carro Cuando está ahí Entonces mientras Mientras más 90 grados Usted hace Con el cuerpo De su carro En proporción Y relación A los retrovisores Menos punto ciego Usted va a tener Usted reduce El punto ciego 30 o 40% Va a existir siempre Incluso Incluso Hasta en los vehículos Que tienen El blind spot system Y el keep lane assist Lo que pasa Que se reduce A un 2 o un 3% Pero hay Hay Esa es una pregunta Que yo pensaba Que era para ti Entonces yo Aprovecho y aporto Que en algunos autoadornos Venden Unos pequeñitos espejos En donde tú Solo puedes adherir A los mismos Retrovisor Retrovisores Y también En el retrovisor Del centro Que te permiten Ampliar Ese ángulo Para que el punto ciego No sea tan No nos afecte tanto Tú estás hablando Y no hace Mucho tiempo Que nosotros En nuestras redes Usted no puede seguir En Fernando Suet 1 Fernando Suet 1 Tanto en Twitter Como en Instagram Buenas tardes Saludo Hello Hola Sí Estoy llamando Para hacerle una pregunta Al señor Del curso Ah señor Ahí tiene Adelante Rafael de Olio Se llama Ah Rafael de Olio Pero no Pero por el número De cosa No Aguanta Sí A su orden Ah Hola Hola Formuela pregunta Su pregunta Ah Este Que si el curso Está dirigido A cualquier persona Y si está Se puede Enfocar En Inversores De hogar Ahí tiene Muy bien El curso De baterías Es Muy apropiado Para todo aquel Que maneje La parte de energía Sea inversores Sea Telecomunicaciones Y Agrego Además Que tanto el curso De conversión eléctrica De conversión de vehículo eléctrico Como el de baterías Va dirigido A Ingenieros Electrónicos A eléctricos Electromecánicos Ingenieros Automotrices Y Público en general Que tiene El deseo De aprender O sea No limitamos Eh Quien quiera tomarlo O sea Es abierto Para aquel Que lo quiera tomar Y Aprovecho Para mencionar Que estamos en las redes Con el nombre de Ed Codón Que es la empresa Y el teléfono Mejor que las redes Y el teléfono Ahorita vamos a poner las redes Ahorita El teléfono es 849-658-9864 Repito 849-658-9864 Por whatsapp O también Llamada directa Rafa De la organización De la organización Autolibre Quien ha Fomentado Las conversiones A tal punto Que en su país El presidente Mojica Cuando tomó posesión Don Pepe Mojica Lo hizo en un carro convertido Lo mismo que hizo Vinader aquí En un Tesla Lo hizo Mojica En un vehículo convertido En su país Que lo hizo esa persona Que lo hizo esa persona Que viene a dar el curso Fíjense el nivel Fíjense el nivel de capacidad Que tiene quien va a implementar El curso Que él convirtió el vehículo Que llegó Pepe Mojica Presidente uruguayo Uruguayo Me encanta Pepe Mojica A mí Y entonces Esa persona Que viene a dar el curso Es el que convirtió El vehículo Donde Pepe Mojica Convirtió a eléctrico Donde Pepe Mojica Llegó Tomó posesión En ese ¿Qué vehículo era? Era una Digamos Una Parecía una Deijasu Tipo Station wagon Station wagon Pero de dos cabinas Y camita atrás Entonces Siempre siendo humilde De Pepe Mojica Muy humilde Siempre siendo Mira Mira corroborando Lo que tú detallabas Yo encontré En mi twitter En nuestro twitter A ver Tito Si me pones aquí Para que el público vea Lo que El espejito Que tú decías De ponérselo Al retrovisor A la persona Que llamó Con el punto ciego Ahí tiene otra opción Se venden Los autoadornos Y puede adaptar A cualquier vehículo Y se pone En el retrovisor Eso es muy chulo Muy chulo Rafa ¿Qué es esto? Hay otra llamada Buenas tardes Hello A su orden Una pregunta Que quiero hacerle Para servirle Mire Una preguntita Yo quiero saber Con respecto Al sistema De los vehículos La transformación El valor El precio Para ponerte lo simple Es prácticamente La mitad De lo que te puede costar Un vehículo De segunda mano Eléctrico Original Un vehículo De segunda mano Digamos De 2015 2014 En perfectas condiciones Te va a costar 16 mil dólares Aproximadamente Una conversión Te va a costar Entre 7 8 mil dólares Que viene siendo Prácticamente la mitad Pues bueno Un 50% menos Prácticamente Va a depender De los accesorios Que tú le quieras agregar Por ejemplo Quiero agregarle Aire acondicionado Voy a sustituir El aire acondicionado Original Por un aire acondicionado Ahora te pongo El aire acondicionado Explícame esto Aquí Tito Esto Esto que es Viene siendo El compresor eléctrico Que yo voy a instalar En el En la conversión Pero yo no le veo volante Ni nada Esto Ni correa Es Totalmente eléctrico Internamente Tiene un motor De alta eficiencia El cual Entonces espérate 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 Es que tú y yo Entendemos un poco Esto Por lo que está En la televisión No lo entiende Cuando tú dices Que esto es eléctrico Porque El que tiene una volanta Con un clochecito También tiene una parte eléctrica Para que no se confunda Con eso Para que no se confunda El término Esto es que tú lo llevas Al banco de baterías Esto Yo lo llevo Al banco de baterías A través de este módulo Cógelo en la mano Para que la gente lo vea Porque la gente Ahí está La ventaja de la televisión Este módulo es un vertidor Que va a agarrar El voltaje de DC Lo va a convertir En un voltaje AC Para alimentar entonces El motor interno Que tiene el compresor Y que tiene el pistón Que mueve el pistón Para poder Hacer la función De Con relación al compresor normal De los carros que tienen polea De los carros de gasolina De los carros de gasolina Que diferencia de eficiencia hay Aproximadamente Un 15% de eficiencia Es mucho Que significa Que esto permite El que no tenga que acelerar Las revoluciones del motor Que normalmente Cuando prendemos el aire Vemos que se acelera Eso ya No se va a necesitar No tengo desgaste Porque hay una correa Que hay tiempo Hay que cambiarla Tampoco eso va a suceder Y voy a tener Un enfriamiento Constante No importa La velocidad O la revolución Que yo tenga Vemos que Muchas veces En vehículos Nos paramos En un semáforo Y el enfriamiento Baja Porque bajó La revolución En esto No vamos a tener Esa condición Son muchas las cosas Y siempre hemos dicho De la diferencia Del carro eléctrico Del automóvil eléctrico A uno de combustión Y adicionalmente Considera Que esto puede usarse Tanto en un carro eléctrico Como también Un carro convencional Claro O sea Yo puedo Usarlo En vehículos pequeños En vehículos clásicos Poder tener A aire acondicionado Con un compresor eléctrico En vez de El compresor mecánico Pregunto Porque ahorita Después que usted termine El programa A mí que me va a llamar ¿Cómo yo hago esto En un carro de gasolina O de gasoil? ¿Cómo yo lo implemento? Ok Voy A explicarte brevemente Esta pieza La puedo colocar En cualquier parte Alante Abajo Atrás Mientras más cerca Estoy De la evaporadora Que es la unidad Que va adentro Que me fría Es mejor porque Tengo menos distancia Claro Pero no importa Donde yo lo pueda poner El sistema Permite Que lo coloque En cualquier lugar Y él tiene su forma De enfriamiento Propio En ese aspecto Y obviamente Elimino El espacio Que me ocupa El compresor convencional Me permite mayor espacio Para poder Colocarlo Normalmente Lo vamos a colocar En el chasis Lo más cerca De la tubería Que va ¿Eso usa R134? Esto usa 410 El gas Un gas Eficiente Puede que Me esté confundiendo Si el 410 O el otro 409 Pero es un gas Eficiente Yo no te voy a decir En público Lo que están diciendo aquí No te lo puedo decir No me lo digas No, no te lo puedo decir Porque parece Que alguien te vio Eh Ahorita Y dice Los pendejitos Que se veía Es que no hablaba Casi Ya tú sabes No nos paramos ¿Verdad que sí? Así es Así es Ya te acuerdas Pero no nos paramos Rafa y yo Cuando veníamos De la emisora Para acá Para el canal Hicimos una parada técnica Donde un amigo Que no vamos a decir Donde es Porque no Y entonces Esa persona Que Que es muy Comunicativa Y muy expresiva Cuando llegamos Allá ahorita Rafa muy calladito Hicimos lo que hicimos Bueno Amarita Buenas tardes Se cayó 809 971 5253 Vamos arriba Eh Fautobiné Arquitecto Fautobiné Hola mi hermano Y el costo Del curso El costo Del curso Está a 50% De lo que normalmente Cuesta Este curso presencial Cuesta 300 dólares Y el curso online Cuesta 225 Lo tenemos a 150 dólares O lo que es 8500 pesos O sea A mitad de precio la cosa Lo puede hacer por 300 dólares Los dos cursos Por el precio de uno Buenas tardes Fernando Fautobiné Fautobiné ¿Ese es a la que tú Estabas respondiéndole Lo mismo? Yo digo El costo De eso Él lo vende Porque entré ahora Al programa Pues no había visto nada Ok Este me explica Ahora en el aire Un abrazo Fautobiné Ok Gracias Todos los componentes Que se van a requerir Lo tenemos disponible Él es a que está Y le gusta inventar Y le gusta Bueno Realmente Esto permite Que se despliegue La manera en que queremos Hacer algo personalmente O sea La inventiva Esto permite También El poder ocupar Nuestro tiempo En algún ocio Favorable O sea Que adicional A poder ser un negocio Fructífero Un negocio De provecho Porque vamos a resolverle Muchas necesidades A muchos clientes También podemos Resolver necesidades propias Cuando tenemos Tal vez un vehículo clásico Un vehículo icónico Que queremos Poder usar Frecuentemente No ocasionalmente Y no tener La limitante De El teléfono del mecánico En la mano O el de la grúa Para que me vaya a rescatar Sino que podemos hacer Esa sustitución De un motor obsoleto Por un motor eléctrico Otra Ventaja también Es que En un vehículo Una grúa De esta Que se monta carga Podemos también Una persona Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa Para una persona Que tenga una grúa Es un negocio Sí Porque puedes Con ello Utilizar La fuerza motriz Magnética Que te da Un motor eléctrico En sustitución Del motor de combustión Que tiene Una grúa Una pequeña montacarga También montacarga Que usan Batería de plomo Vas a poder usar Batería de litio Hay muchas Muchos lugares Donde aplicar Te mostré Ahorita En Argentina Alguien hizo un motor Tipo Harley Davidson Con un motor Búcalo ahí Tito En la foto del motor Del motor que te pasó Rafa en todas las fotos Para que el público Vea lo que Rafa Está explicando De que un motor Tipo Harley Davidson Se llevó Ya tú sabes Que Harley Davidson Viene eléctrico ¿Verdad? Sí, sí Ya La lanzaron eléctrica Y no dudes Que en cualquier momentito La tenemos por acá Y eso que está en la pantalla ¿Qué es Rafa? Ese es el kit Básico De motor El controlador O convertidor El cargador De baterías El convertidor De Batería Principal A la batería De 12 voltios Ya que se mantienen Todos los componentes Que consumen 12 voltios En el vehículo Y la pantalla Que está abajo Es el BMS La pantalla Podemos decir Que eso es un kit Ese es el kit Exactamente Sin la batería Es un kit de conversión Nada más falta la batería Entonces Lo que hay más pesa Son lo que tiene Los cables de naranjado Para que el público sepa Que es el motor eléctrico El motor eléctrico Así es Lo que más pesa Es eso ¿Verdad que sí? Exacto Oye Es interesante Lo de Equiparar Y saber Qué peso tú quitas Con qué peso tú pones Es interesantísimo ¿Sabes por qué? Nada más Nada más No es por la tracción Que te iba a preguntar Pero ahí no te quiero Meter muy profundo Si la tracción En un vehículo Llevado A eléctrico La fuerza de adherencia Me explico Es mayor o menor Pero eso no No tiene que respondérmelo Lo importante de eso ¿Sabes lo que es? Rafa Ahora yo viendo las imágenes Y uno Uno se pone a pensar Una pregunta ¿Qué diferencia En consumo En inversión De combustible Tiene el que convierta El carro De gasolina A eléctrico Y a su vez De gasol A eléctrico Te lo respondo De esta forma Una persona Que Gasta 10 mil pesos Al mes Por 60 meses Que son 5 años Son 600 mil pesos Prácticamente 10 mil dólares En 5 años Vamos a agregar ahora Cambio de aceite Bujía Pago de mecánicos Eso es una locura Eso sube 300 o 400 mil Pesos más Considera que en 5 años Son Es un millón De pesos Que yo Voy A Yo Voy a tener que Gastar en un vehículo Con una conversión A eléctrico Me voy a Gastar a lo máximo 10 mil dólares O sea A lo menos 600 Y lo que voy a pagar Al mes Son Mil pesos de luz Adicional De energía Y si pongo paneles solares Es gratis Ya no diga más Mira Lo vamos a poner en pantalla Para que Mira lo chulo Sabes que Tito Es tecnológico Como tú Míralo ahí Ahora míralo allá ¿Está bien? ¿Cómo es? ¿Eh? Ese compresor Dice Hola Juan Rivas De Deazua Fernando Ese compresor De aire eléctrico Es que vamos a decir Que funciona Como un compresor De nevera ¿O no? Gracias por comunicarte Por Neso TV Si Es como si fuera Un compresor De nevera O como un compresor De un aire split Ese es el mismo Que traen Las cabinas De los camiones Que Que permiten Con aire acondicionado Yo lo he visto Por un poquito Más grande Normalmente Van a venir De 24 voltios Porque en este caso El camión De 24 voltios Y por la El tamaño De la cabina Puede que sea Un poquito más grande Buenas tardes Hace rato Que estamos en sintonía Muy interesante Donde Rafael Está exponiendo Saluda a los de mi parte Y dale las gracias Por todas las informaciones Que me han llegado De parte de él El placer es mío Ahorita me quitas tú La vaina de la fama Y de figuras públicas Y ven y tú Me das robo No, no Sumamos Sumamos Tú sabes que Ahorita tú Así calladito Como dijo la persona Que tú Eres Ese es Enverte En un amigo La idea De compartir Esta información Es Buscar Que el conocimiento Se pueda expandir Que Con la facilidad Que tenemos De ver Videos de YouTube De leer Es para aprovechar El tiempo Y aprender Entre lo que La foto que tú Le pasaste a Tito Está el flyer Del curso Si Tito Búscate el flyer Del curso Del curso De los dos cursos Tanto de hacer la conversión Para carro eléctrico Míralo aquí Como el de La configuración De baterías ¿A qué teléfono se va? Por ahí lo tiene Estamos en las redes Y también Ahí están los teléfonos Entonces El Instagram Es como lo que está En el medio Y E E E Cobón E B Así mismo E B Corta C O D O M Eléctrica Vehicle Conversion Dominicana Una combinación Ahí Una dominicanada Cuidado 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 Y toda la más ingles Que es mayor ¿Qué pasó? Ivi Ivicom Ivicodon Ivicodon O Ebecodon ¿Cómo es? Ebecodon Ebecodon Eso es un lío Eso es un lío Ese es como el play Que tú dijiste Mire Búscate a Rafa En las redes Y así mismo Como E B C O D O M Eso lleva un arroba Alante Entonces por ahí Miren el costo Del 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 curso 150 dólares Que normalmente Un curso Uno Cuesta 300 O sea Aquí cada uno Cuesta 150 dólares 8500 pesos Eso para un estudiante Hasta para un estudiante Es cómodo Es cómodo Puede pagarse en línea ¿Cómo tú dices? Se puede pagar en línea En este caso Y una empresa que quiera Apadrinar Un par de muchachos ¿Qué le va a hacer? Se comunica con nosotros Y nosotros Nos vamos a darle a cambio No solamente La promoción Sino también El reconocimiento De que apadrinó 5, 10, 20 estudiantes Porque Para esta actividad Van a estar presentes Todos los estudiantes De término De los tres Politécnicos Salesianos De la zona norte Y Atesa De la vega Y Don Bosco De Santiago Los tres Politécnicos Van a tener Sus estudiantes De término Y profesores Tomando este curso Te voy a comprometer A que me mande imágenes De eso Para entonces El fin de semana Después Yo ponértelas aquí Muchas gracias Un videíto Churito Una foto Un video Lo que tú puedas Eso haremos Repite el teléfono Rafa 849-658-9864 ¿Qué buscamos? Que para el año 2022 Las empresas Que quieran Contratar Personal capacitado Nuestros politécnicos Puedan decir Sí Aquí están Aquí están Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ¿Y por qué tú No vas a Infotech Y hace así? Como te había comentado Este es el primero De muchos cursos Ah bueno Tienes razón Está bien Realmente Esta actividad La íbamos a hacer Dos Bueno Antes de la pandemia O sea Estamos retomando Te interrumpo Te interrumpo de nuevo Otro hermano Leandro Sosa De la capital ¿Se le puede poner Kit al 4x4? Claro que sí Ese pregunta Se me fue a mí Yo fallé Pero que tengo Unos amigos Como Leandro Sosa Que son trabuco Y me lo está acordando Dile a Leandro Que recuerde Que la magia Del 4x4 Está en la transmisión Claro Que el reutilizar La transmisión original Nos permite Pasarle la fuerza motriz A esa transmisión Y ella se encarga De hacérsela llegar A los cuatro puntos Bueno Usted me dice Que más falta Una aclaración Técnica Técnica Por ejemplo Vamos a hacer Una conversión De un Volkswagen De un escarabajo Ya De un cepillo El cepillo El motor del cepillo Da 30 caballos A plena capacidad El motor más sencillito Que le vamos a poner Es de 50 caballos Estamos hablando De que duplicamos La fuerza De entre el motor De combustión Al motor eléctrico Eso sucede En todas las conversiones O solamente con el cepillo Estoy poniendo el ejemplo Del cepillo Porque el motor Que trae 1600 Aproximadamente Es de 30 caballos Y cuando estamos Poniéndole un motor De 50 caballos Que prácticamente duplica Estamos hablando De que Ese cepillo Va a salir Como un caballito Rampante Va a ser un Volkswagen Cepillo Exactamente El cabalino Rampante El cabalino Rampante Exactamente La fuerza motriz Es duplicada Y obviamente El resultado Va a ser fantástico Oye pero Rafa Pero está bonito Se ve el cepillo Con su conversión Que tú le pones En el baúl Donde originalmente Ve el motor Ahí tú pones el motor Donde originalmente Va el motor Se deja su transmisión Se acopla El motor eléctrico En la parte inferior Y en la parte superior Se pone el control Y lo que veo En el bonete El bonete Ahí está entonces El banco de baterías Nosotros En el caso del En el caso del cepillo Te podemos poner Un buen banco de baterías Estamos considerando Que sí ¿Tú me decían que lo hay? Estamos hablando No Estamos hablando De 16 17 kilovatios Que son suficientes Para 130 kilómetros Aproximadamente Motiva Este un dueño De Volkswagen Para hacer las imágenes De conversión Y venía Del programa Con las imágenes De conversión Pronto estamos en eso Mira por ejemplo Esta imagen En donde Esta conversión Se hizo Usando Batería de plomo Cuando se usa Batería de plomo Sale más económico Y se consiguen Aproximadamente 60 70 kilómetros Si usamos Batería de litio Duplicamos A 130 150 Si pero yo tengo que ser sincero En el aire Rafa Minolai La batería de plomo No no Obviamente Minolai No es lo óptimo Pero recuerda Que también El poder adquisitivo Puede llevarte Hacerlo así Inicialmente Un año Dos años Y luego Hacer la migración A una batería de litio No impide Que porque no tengas El presupuesto Para adquirir La batería de litio Del primer día No lo puedas hacer Otro compromiso Que te voy a poner Cuando se convierte El próximo vehículo Me va a hacer El pre Y el post Cuenta con eso Con video Con video Y explicativo Explicativo Quien lo haga Sea tú o la persona Que vaya explicando El proceso Si tomó Y editamos En 7 minutos En 8 minutos Esa conversión Lo vamos a hacer Aprovecho El tema Que pusiste Para motivar A las áreas De ingeniería De las universidades Y de los mismos Politécnicos A que tomen Proyectos de esta índole Para que puedan Presentar También sus proyectos De conversión Mencionaron Cuando El presidente Actual Llegó en el CELA Que la universidad OIEM De su difunto padre Había hecho Un proyecto Parecido Y tuvo Un renombre Eso Pedimos entonces Que universidades Infotep Se animen A hacer este tipo De trabajo Lo mismo Lo mismo Han estado haciendo Universidades en México En Colombia En Colombia Que todo Va a hacer beneficio Exactamente Es la forma Como los estudiantes Se pueden motivar Oye Pero Si Rafa viene Un par de veces A programar Si me invitan Con gusto Estamos acá Repita el teléfono 849-658-9864 849-658-9864 Rafa Gracias Señores A ustedes Rafael de Olio Vamos a decirle Desde hoy Lo vamos a llamar El No Rafael No 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 Iba a decir algo Que no No iba en sintonía Porque uno Se va motivando Mucho El hombre Que hace las conversiones Simple y llanamente El hombre Que hace las conversiones Rafael de Olio Rafa Gracias por venir Que desee ahí No se nos mueva Que continuamos Esto es mantenimiento Proactivo Por tu canal Rafa 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 Gracias por ver el video.